buenos días son valeros sones con por aquí 4 y 20 de la madrugada manejando y de vuelta tengo cinco horas para darle pero vengo con la cabeza dándome tumbo una conversación ayer con un zambalero no voy a decir el nombre porque voy a generalizar de lo que voy a hablar pero un zambalero que ya me habla y me trae una me trae a pensar lo que mucha gente piensa de lo que es cruzar 56 millas de folores del 54 millas 52 millas de voló a ver hacia bimini bahamas mucha gente de mire las redes sociales youtube ha sido una herramienta para movimiento zambalero bien alto bastante movido y emotivo también porque se va a ser altas y bajas emociones este grupo me ha dado a conocer mucha gente que yo no conocí mi pasado me gozaba vivo de solo y ahora pues tengo una familia que donde quiera que yo me destino ya sea sur de la florida centro de la florida el oeste tampa tengo con quien janguiar ya sea en jet ski ya sea en bote tengo con que disfrutar pero lo que quiero hablar es algo de conciencia yo llevo en el agua gracias a mi padre mi tío mi tío muchas personas cercanas vecino me pude desarrollar en el agua prácticamente me crie en el mar las primeras lecciones las primeras enseñanzas y de donde vine los botecitos eran de madera yola de madera con motores de cabillo mi padre llegó a tener bote de todo tipo de todo tamaño y mediante a ese a ese proceso yo me desarrollé dentro del agua tuve la oportunidad de pertenecer al agua de costanera mucho crecí con un póster del Cosgar mi habitación y y pues cada sueño que uno se proponía trataba de lograrlo trató de lograrlo pero aquello quiero llevar a decir yo he pasado muchas experiencias en el agua tengo 49 años empecé a la edad de 6 años a ver lo que es el agua y no el agua a meterme en una playita en el agua a meterme en un bote a ir a pescar a los 6 años 6 años y todavía me recuerdo de mi primera vez a los 6 años cuando fui mi primera vez al agua son cosas que yo siempre trato ejercitar mi cerebro y ¿por qué me recuerdo? porque fue impactante esa primera vez impactante y las cosas impactantes en tu vida se quedan grabadas en tu cabeza y de ahí para adelante fue una enseñanza entusiasta del buceo tengo mi licencia de Master Diver me hice capitán he tenido muchas experiencias pero con todos los 40 y pico de años de experiencia que tengo yo nunca le he perdido el respeto al mal y siempre el respeto al mal no importa cuanta experiencia tú tengas o cuán grande sea tu embarcación la a lo que quiero llevar es gente hay muchas personas que dicen ir a las Bahamas eso hay cerquita voy a hacer esto voy a llevarme esto voy a llevarme lo otro sin concientizar lo que conlleva ese trayecto ese trayecto tiene muchas vertientes en cuanto a la navegación creo que hablé en mis últimos videos de de esto sobre sobre mi cruce de noche y que fue lo que me pasó y como fue que lo pasé las las vertientes las vertientes que tiene ese cruce de la Bahama además del oleaje porque el oleaje pues muchas veces en el verano gracias a Dios este año pues nos toca el niño que el niño ayuda a que los pronósticos del tiempo sean un poco más certeros a los de años anteriores que ha sido la niña que ha predominado y lamentablemente los pronósticos te dicen algo y sale a hacer otra cosa sobre este año no esperamos tener la cantidad de viento que tuvimos el año pasado y la cantidad de tiempo que tuvimos el año pasado pero lo que sí podemos anticipar es que mucha gente va a cruzar a la Bahama por videos que ven en YouTube de otra gente mucha gente haciendo grupos mucha gente cruzando mucha gente y eso está bien eso está bien cuando lo hacen bien cuando lo hacen bien coordinado hay muchos grupos que se coordinan ¿por qué? porque esos grupos si hay gente que ya ha ido anteriormente es personas que pueden aportar a la planificación de lo que conlleva ir a la Bahama pero no con solo comprarte un bote y decir voy para allá no es todo o sea en tu embarcación tiene que estar en muchos 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 equipos equipos de emergencia disculpen equipos de emergencia equipos de seguridad un radio muchas cosas que conlleva y allá para disfrutar también tiene que tener su sistema de anclaje propio para la embarcación que tiene y donde se va a estacionar y como conocer la marina donde va a estar cuando cuando usted está planificando ir para la Bahama antes de ir a la Bahama por primera vez conozca su embarcación conozca como su embarcación se comporta como manejar su embarcación en óptima navegación y en óptima consumo de combustible para poder gastar menos combustible y tener el máximo rendimiento de su embarcación mientras va como se dice other way en en la capital no todos los votos se comportan igual si usted va a ir a la Bahama vaya conozca la Bahama antes de inventar voy a ir con esto voy a ir con lo otro voy a llevarme esto voy a llevarme lo otro vaya conozca vea las facilidades vea todo después que vaya una primera vez ya va a saber lo que va a confrontar lo que vaya con llevarme ir hacia allá si usted vive en Miami es un viajecito de Miami a Palm Beach o de Miami a Bocachita son buenas pruebas por afuera pegado a la costa para ver es su consumo de su embarcación y cómo va en contra de las corrientes cómo va en las mareas trata de salir más o menos dos o tres pies de agua dos o tres pies el viaje pues cuando viene el viaje a favor pues ya una cosa cuando va en contra es otra cosa para que usted vaya conociendo su embarcación en ese en ese en ese en ese en ese método este así puede crear más conciencia de lo que es cruzar el charquito del tramo del tramo de 54 millas de de los 56 57 millas de por lo que yo exhorto a toda esa gente que tiene su embarcación y desea disfrutar su embarcación y quiera ir a las Bahamas y se quiera unir a un grupo haga siempre verifique verifique que que el grupo es verifique como es la planificación y y donde va a pernoctar que marina va a usar y todo eso ya pero no estoy diciendo que usted no vaya puede cualquier cualquier grupo que esté planificando ahora hay varios grupos que están planificando este año inclusive otros que están pues formándose ahora mismo y el grupo San Valero que históricamente por tres años consecutivos hemos unido y llevado gente a las Bahamas más de 300 familias han disfrutado las Bahamas en el primer viaje que vamos ahora un 85% son primerísimos son primeros primeros viajes y esos 85% que cruzan van a obtener las enseñanzas para que en futuras ocasiones puedan ir en otros grupitos que ellos hagan en otras embarcaciones que ellos hagan todo en ese sentido este haga su asignación no arriesgue a su familia no arriesgue a su seguridad el mal no es un chiste yo he visto gente hundiéndose yo he visto familias destrozadas de pánico que nos quieren volver a ver una embarcación con las experiencias que vivieron yo he visto gente cambiándose de un bote a otro en medio de un mal malo hay que planearse hay que conocer su embarcación nada simplemente quería llevar este mensajito yo no me la sé toda y siempre aprendo yo digo que yo soy un estudiante náutico porque siempre estoy aprendiendo no me la sé toda no me considero un un gurú de del bar pero siempre considero que tengo suficiente experiencia suficientes rayas para dar consejo y ahí eso nadie me lo quita la experiencia mi gente no se improvisa eso es algo que se obtiene por los años muchos zambaleros mucho entusiasta náutico muchos pescadores que tienen mucha experiencia y yo te aseguro que toda esa gente no te pueden decir que lo han vivido todo en el mar siempre hay una experiencia nueva siempre sin embargo en mi caso no todos los viajes a Bimini son los mismos no todos los viajes siempre hay ajustes que hay que hacer hay siempre cosas que hay que hacer así que nada los quería dejar con este mensajito a las 4 y 35 de la mañana hora central así que este fin de semana la gente que va a celebrar las madres las madres san valera que son las que encienden los muelles encienden el grupo san valero cuando nos juntamos este fin de semana es su fin de semana en Pinot Island ya Luis va a salir hoy viernes ya de de Orlando hacia Palm Beach cuando digo a Luis Miguel te busco el pasar ir hacia allá y recuerden que allá va a haber comida Raúl Sosa pues ha trabajado con Miguel con la coordinación de este evento sus niños van a disfrutar esto hay hay mucha experiencia de snorkeling lleva sus snorkeles su chapaleta va a haber vida marina va a disfrutar el área Pinot Island son una de las islas más lindas que tiene el área del sur de la Florida a mi me gusta personalmente tiene un área que yo meto mi bote los pego a la orilla y debido a los botes grandes que han ido ahí paso la noche y todo placentero tremenda isla tremenda experiencia que van a tener los san valeros que van vamos a hacer la noche así que nada este seguimos en contacto yo sigo manejando Dios lo bendiga feliz viernes nos vemos en el próximo a horas las vamos a ver en el próximo en el próximo